El representante del partido Nueva Alianza ante el IEPC en Chiapas pidió al Consejo General del Instituto que acuda a los municipios y distritos para generar asesorías de carácter legal y estos sepan cuándo un voto es válido y cuándo nulo. Lo que estamos pidiendo es que el Consejo nos haga el favor de acudir a los municipios y a los distritos para que pueda generar una asesoría de carácter legal de cuál es el procedimiento para hacer estos cómputos y segundo, cuándo un voto se debe de contar como válido y cuándo un voto se debe de contar como nulo. Como les dije durante la jornada electoral, se entregaron en las mesas directivas de casilla unos cuadernitos en los cuales venía esta información. Nada más es eso, es hacerle una asesoría a los consejos para que ellos sepan al momento de estar haciendo este recómputo qué sí es válido y qué es nulo. Con respecto al registro de su partido, dijo han hecho un gran esfuerzo duplicando la votación y con esto la obtención del registro, a pesar de que el partido solo tiene seis años participando en elecciones, por lo que asegura están en proceso de crecimiento. Estamos entre el 4 y el 5%, estamos muy contentos, hemos hecho un gran esfuerzo para salir para adelante y estamos duplicando nuestra votación de la última elección hasta este momento, estamos muy contentos. No solamente la logramos, duplicamos el registro, quiero ser muy claro con esto, es un partido que tiene apenas seis años, estamos creciendo, todos sabemos que este proceso de crecimiento requiere tiempo, como requiere tiempo, lo estamos llevando poco a poco, pero es una tendencia natural a que sigamos creciendo y lo estamos haciendo, afortunadamente los resultados eso es lo que nos demuestra.